La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Mario Morales Torres Odadis Marrero Gallera Yaira Parra Llorente Irmaimis Rodríguez Díaz Gareth Miranda Fernandez Diego Ander Luis Rodríguez Adonis Valdez García Adonis Valdez García Ignacio Abel González Herena Alaí Zayla Gutiérrez Adonis Valdez García Adonis Valdez García Adonis Valdez García Adonis Valdez García Yo quiero seguir jugando a lo escondido Yo quiero ser a la zurda más que dientro Yo quiero hacer un congreso de reunir Yo quiero besar a fondo un hijo nuestro Dirá que pasó de moda la locura Y ya que la gente es mala y no merece Yo partiré soñando travesuras ¿Acaso multiplicar pagues y feces? Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Hay adiós que será divino Yo me muero como viví 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 Como viví Yo me muero como viví Como viví Yo me muero 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 como viví Y cuando la revolución se venga abajo, machacarán mis manos y mi boca, y me arrancarán los ojos y el padajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo. La necedad de vivir sin el precio, yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que me fui, allá Dios que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví. Muchas gracias. Nuestro presidente, Miguel Díaz Canel, expresó y citó, Cuba no está detenida, ni nos vamos a detener. La alternativa está clara y nunca va a ser la derrota ni la bendición. Tenemos que seguir potenciando nuestros esfuerzos e inteligencia para superar en el menor tiempo posible las adversidades. Por Cuba, con las presentes y futuras revelaciones de cubano, habrá que darlo todo. El momento es oportuno para reconocer la labor desarrollada por cooperantes del Estado de la Guaya en los aseguramientos del activo juvenil nacional. Ustedes han hecho suya la prédica martiana, no mirar de qué lado se vive mejor, sino de qué lado está el deber. Y damos a la presidencia para la entrega de los reconocimientos. Recibe reconocimiento los colaboradores, María Victoria Meireles Soberón. María Lluis B. Morales Abadur. María Lluis B. Morales Abadur. Odalis Ruiz Rosales. Odalis Ruiz Rosales. Marielis Dangel Bortiz. Odalis Ruiz Rosales. Noel Meridio Ascón. Noel Meridio Ascón. Lorela Castaneda Guerrero. Raidez Medina Ompa. Raidez Medina Ompa. Estrella Casaña Lías. Ariusta Jornay Hernández Josvani Brito Ponseca Rodolfo Pérez Sánchez Rubiet Alberto Martínez Moreira De Kler Miranda Palido De Gilién Arevalo Guevara El merecido aplauso para todos los candidatos Seguidamente, cero de derechos de palabras Doctor Misael Arias Reyes Vicejefe integral para las palabras finales de este acto Bueno, yo voy a hablar para nosotros de este recado Compartiendo con ustedes esta parte ya del reconocimiento Porque realmente desde que comenzó la administración del activo Siempre estuvimos pendientes con las partes del área logística En todo lo que era el cronograma En lo que iba a pasar Y después, bueno, los tres días de trabajo Con las comisiones Donde ustedes fueron Sin el apoyo de la Cuae Sin el apoyo de la Dirección de Logística Sin el apoyo de IAIMA con su grupo Y toda la dirección de la misión Esperanza también con su trabajo Y organizar también Las diferentes modalidades De lo que iba a pasar allí en la Cuae No hubiera sido posible Todos los reconocimientos que ya hemos recibido Desde la dirección de la misión La dirección del partido La dirección de la embajada Y bueno, también El reconocimiento sobre todo De los colaboradores que participaron Que fueron los protagonistas del evento Y que ese mensaje está duplicado En los 24 estados Y en toda la brigada del país Por lo tanto, es un orgullo Estar compartiendo con ustedes Este momento de reconocer La labor que en ese momento Ustedes hicieron En un momento que bueno Complejo Como siempre lo hemos tenido En el transcurso de la audición Y con todas las medidas No hubo ningún caso A pesar de que activamos Todos los protocolos también De actuación para la atención al cuadro No hubo ninguna situación Todos los participantes en el evento Transcurrieron Con muy buen desarrollo Grado de las comisiones Que se organizaron Y bueno, sobre todo El área de aseguramiento De las actividades extras De los debates En cada una de las ponencias Que se desarrollaron Con mucha calidad El reconocimiento De los muchachos de la guayra El reconocimiento Que ya se hizo También De parte del embajador Y de parte de las nuevas autoridades A las autoridades De allí de la guayra Que también Sin ese apoyo Y es bueno Que ese mensaje Desde acá llegue Hacia ahí De la alcantía De la gobernación Y de todas las instituciones Allí alrededor De las partes gubernamentales Y políticas Que nos apoyaron Para que este activo saliera Pues ustedes pusieron La varilla muy alta Para el nuevo protagonista Y para la sede Del próximo año De 2023 Ustedes la dejaron muy alta Y va a ser difícil Que esa varilla De Sotomayor De 2.45 Alguien la pueda Romper Porque es verdad Que ustedes la pusieron Muy complicada Con lo tanto Ese reconocimiento Nosotros solamente Deseamos Continuar así Estos son los momentos De los de verdad Estos no son momentos De flojos Los que son flojos Abandonan Los que no están realmente Que saben Cuál es el camino Y los que Para donde vamos Nos abandonan Nos traicionan Pero nosotros Con ese firmamento Con ese firme Que tenemos Y con esa fortaleza Que nos han dado Nuestros Independentistas Nuestro comandante El legado Nuestro comandante Que recientemente Igual y que ahorita Vamos a estar En un acto En conmemoración En homenaje A ese gran líder Que es más bonito Que esto Que está reconociendo La labor Que ustedes han hecho hoy Y que nosotros Vamos a seguir Por ese camino Que todos los días Nos sigue guiando Y con esa luz Que nos tiene Bueno aquí Estamos viendo El abrazo De Chávez Y de Fidel Con esa luz Nosotros tenemos Que seguir avanzando Por lo tanto No hay otra Que decir Patria o muerte Vencedemos Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video